Bienvenidos mi gente a esta nueva aventura de lo que encontramos aquí en los contenedores reciclando Vamos a ver que fue lo que sacamos el día de hoy, aquí les dejo videito nuevo Espero que sea de todo su agrado y arranquenme Pues hace rato pasé, estaba vacío el contenedor Si tiene algo, míjate ¿Qué será? Es un espejo pero está bien roto, vean Está bien quebrado, ni para yo, ni para sacarlo de lo largo Tal vez este tenga algo Hay un mueble parece No quiero tirarlo Está lleno de contenedor De cosas Será que saquemos cosas buenas hoy Le falta la tapita, le falta la, el, el de aquí, vean Está bonito de fuera, le falta la tapita de ese, del cuadrito pero Está rata La maderita pues Pero ahorita vengo del trabajo así que una pasadita rápida Y veamos Si encontramos algo Vamos a quitarle el vidrio Vamos a quitarle el vidrio Ahí está otra Ahí está otra Ahí está otra Oh sí, mi gente, si hay cosas hoy Está roto el vidrio Hay que quitarle el vidrio Hay que quitarle el vidrio Voy a poner aquí Para Pues Son de la droga Son para el porche Bien Vamos a ver qué más hay de este lado Mi gente De este lado hay unas cositas Espérenme que si no se va a subir No queremos que se vea Para venir un perfume Y algunas cosas Ahí hay más cosas Mi gente Los audífonos Ahí hay más cosas Vamos a ver qué hay aquí en esta caja Vale, miren No hay nada Vamos a ponerlo aquí Pues esta caja No creo que tenga algo Esta es una caja sola Esta es otra caja sola Esto es un billet Lápiz labial Bien Unas pinzitas Audífonos Estos han de haber regresado Y los han de haber sacado Cuando los sacaron No tienen muchas cosas No tienen muchas cosas Es un basuro Un venadito Un basuro Esto que es Esto está bonito Unas pedituras Esto es basura Miren Ah, qué rico huele Huele muy rico este perfume Esto es basura Basura Esto es basura Desde aquí Nada más vamos a sacar un vaso Este vaso Este de aquí Este está bueno Este está roto Esto es basura 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 Es un delineador Pero está roto Bien Está roto Basura Basura No es mucho Lo que es esto Aquí Por aquí Son tres cositas Estamos aquí Mi gente Para los labios Unas De estas No es mucho Este vaso está bueno No lo llevamos Esta cajita no tiene nada Tampoco tiene nada Este sí tiene Aquí está el polvito Este El perfume El alineador Aquí está Vamos a llevarnos Este Vamos a hacer Cambio ¿Por qué no hay nada Aquí en estas bolsas? Qué bonito Las bolsitas Estas Las bolsitas Me lo debía llevar Un venadito Está roto Vean Este está roto Esto no lo llevamos Y pues Todo esto es basura Aquí no hay nada Ok Nos llevamos esto Nos llevamos esto Voy a ver Si hay más cositas Y esto Lo vamos a regresar Gente Vamos a ver Qué encontramos El día de hoy Por aquí Vean Por ahí Hay una caja Arriba Pero vamos a ver Si encontramos Algo bueno No me ha tocado Nada No me ha tocado Nada No es cierto Ya llevo poquitas cosas Pero veamos Vean Aquí hay cositas Mi gente Hay cajas Mi gente Esperemos que estén buenas Las cosas Que están por aquí Oh Mejor Ya hay cosas Mejor está roto Ni siquiera lo abrieron Porque se escucha Que está roto El vidrio Vamos a dejarlo Por aquí Vean Esta es una maleta Vean Mi cosita Míjate ¿Este qué es? Este es un angelito ¿Qué? Un conejito Ay, miren Se le cayó Las patitas Vamos a ponerla Por aquí Nos llevamos Las patitas Aquí están Las patitas Vean Está chulo Está chulo Mi gente Está chulo Lo llevamos La maleta Está chulo Está chulo Está chulo La maleta Mi gente La regresaron Creo que nomás se fueron de viaje Y la regresaron Vean Nuevecita Mi gente Y funciona Vean La regresaron $99 $99 La regresaron Porque se le cayó La cosita De aquí Al parecer Vean Se rompió Nuevecita Nuevecita Mi gente Chulada De maleta ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a ver aquí ¿Qué hay? En este Mi gente Otro conejito Parece Esta está rota Esta es una velita ¿Este qué es? Oh, miren Qué chulada Es un angelito Pero está rota La alita Lo voy a sacar Para que lo vean Y aquí está rota La alita Aquí la tienes Esta misma Así que se puede pegar Esta Mira Qué bonito No lo llevamos Mi gente ¿Qué dicen? Me lo llevo ¿Verdad? Sí Y ese Para el jardín Hay muchas cosas Mi gente Ok O sea Debe ser un espejo Pero para mí Está roto Por eso lo tiraron De arriba Ok Las cajas Calcetines Sucios Vamos a poner esto Por ahí Miren Mi gente Una colcha Dos colchas Vean Creo que se mojaron Y las tiraron Está media Manchadita Pero está buena Vean Acá hay otra No lo alcanzo Ahí está Vean mi gente Vean mi gente Qué chula Ahorita los voy a meter Porque no Vayan a salir Me van a decir Me van a decir Enganar Voy a poner esto Por acá El espejo El espejo Que pienso que está roto Miren Está lleno de cosas Miren Voy a sacar las cosas Puntito Miren Qué es esto Hasta voy a meter Más cosas Para atrás Es una moto Qué es Mi gente ¿Qué será? ¿Será que está rota? Es una moto Parece Está nueva Mi gente Está desconectada De arriba A ver si encuentro La otra parte Y encuentro la piel Es una motita Vean Qué chula Pero le falta La parte de arriba Vamos a ver Si la encontramos Vean Hay más cositas Ahí está La parte de arriba Vamos a ver Vamos a ver Si funciona Se cayó Me voy a meter Mi gente Porque tengo que sacar Las cosas Pero de adentro Este piensa que está rota Así que ese No lo voy a sacar Es la parte de la moto Y la conexión La voy a bajar Los vasitos Ay, miren Otro nomito Hermoso No lo llevamos No lo llevamos Este Para mi jardín Aunque tenga La de esta Vean Aquí Esta Ponerla ahí Ojalá ahí la tenga Esta Era una lámpara Los vasos Aquí hay un vaso Pero está roto A ver Es que hay varias cosas Vean Una guitarra Vean Una evaporera Ouch Una mini guitarra Vean Qué chula Ahí sí está Ven Aquí está Nubecita Uh-huh A ver Qué más hay Qué más hay Está el espejo Este pero Les digo que está bien Pesado Así que Pajadito Macetita Una macetita Este ya no sé Si esté roto Mi gente No me voy a dejar buscar Si lo dejo ahí Ahorita voy a hacer Un poquito de En la palita Este lo voy a poner Acá adentro Está roto Puchar 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 Me voy a salir Para meterme del otro lado Y puchar Puchar el espejo De este lado Acá ya no hay más cosas Me parece No, ya no Ya la sacamos Pero del otro lado Parece que hay más cosas Espérenme Ahora Hago fuerzas Con Bueno Ve gente Vamos a subir esto Vean Una guitarra Este nómito Está un poquito Roto Vean Pero para el jardín ¿Quién se va a dar cuenta? Dejen de subir Las cosas O las pongo aquí Espérenme Las quiero poner aquí Para tomarles Una Picho A ver si me da chance A ver si no salen Y me dicen algo Espérenme En este Sirve Porque aquí está El conector No lo rompieron Vean Este es el conector De aquí Se me cayó La guitarra Este va aquí Y este va aquí Mi gente Como ven Está chula La moto Mi gente Vean Este Pues ahora sí Que encontramos Cositas Espérenme Déjenme Veo Qué más sacamos Voy a meter Esto de este lado Y ahorita voy a echar Las cosas Que las cojo Por acá No hay vaporera Está nueva También Qué chula De cosas Mi gente Esta maceta Ahorita Ahorita meto Bueno La voy a meter De una Ok Lo que voy a hacer Es Meter esto Del otro lado También Me voy a meter De este lado Ahora Vale One, two, three A ver A ver si podemos Cargar el espejo Y hacerlo Para allá Ok Para ver Este de lado Está en la libreta Está usada Este es otro angelito Hay unas cositas Pero están rotas Ah miren De navidad Bien 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 Y pues Basura Es todo, mi gente Ahora para afuera Vean todo lo que sacamos de aquí Sí o no, mi gente, nos hemos rayado el día de hoy Cosas muy chulas Por aquí hemos sacado Vamos a ver qué más sacamos el día de hoy ¡Vámonos! Vean qué chulada de motito, mi gente Pues ya llevamos aquí No sé si lo estaba grabando Lo que llevamos, llevamos Botan las colchas, vamos a subirlas Y ya está pues una lavadita Está nueva Los angelitos y los conejos Vean Una arregladita de la patita Ahí ya quedan Vamos a ponerlos por acá Y ya llevamos carro lleno, mi gente Y todavía no paso a otro contenedor que quiero pasar Vamos a llevar esto Este es otro angelito Por acá otro angelito Y también este para aromatizar Así está, vean Aquí está Vamos a llevarlo con el otro angelito Ya llenamos carro Este no sé Yo creo que este va a estar roto Lo checamos antes de irnos, mi gente Para no llevarnos basura Sí Este Lo voy a llevar nomás la vela Que se quite Ay, ay, ay No me dejan No me dejan Voy a llevar este Está un poquito Roto No sé Está rotito No me voy a llevar la vela Está muy Peligrosa Este no sé Ya no revisé el otro espejo grande Pero se escucha como que está muy estrellado Muy quebrado Vamos a ver Ay, son dos espejos, mi gente No están rotos, mi gente Para mí que pensaron que estaban rotos por las cadenas Vean Vean, los voy a sacar Han de haber pensado que estaban rotos porque trae cadena Ay Ay, no, sí está roto Sí están rotos Bueno, uno está roto y el otro no está roto Este no está roto, mi gente Vean qué chula de espejo Oh, nos lo llevamos, mi gente Este no está roto Este sí está Estrellado Pero me lo voy a llevar para hacer un dibujo aquí, ¿no? Está bonito A ver si no me corto A tirarle el vidrio Así Así Nos llevamos este también Vamos a levantar los pies que tiramos aquí Ven Ven, hola Nos llevamos los dos ¿Qué les parece? Me gustó el armazón que es de metal y tiene su cadenita para colgarse Para hacer un dibujo o poner ahí una foto o algo No lo llevamos, mi gente Ay, me falta la maleta Vamos con la maleta ya enfrente Ya me iba de largo Y que de repente veo esa cañita que está ahí saliendo Y ahí venden cañas y eso Me regrese Y, gente Nos encontramos una caña de pescar Buenecita Bueno, yo no sé si esté buenecita Pero que está chula, está chula Me la voy a llevar ¿Qué dicen? Parece que la tiraron porque el palito está roto Porque el palito se le cambia Lo que importa es esta más No la llevamos, mi gente ¿Vean? Vámonos Aquí, mi gente Pues aquí, mi gente Lo que encontramos Vean qué chulada de motito ¿Y qué creen, mi gente? Vean La moto funciona Ay, espérenme, espérenme Sí, van a ver Uy Vean, vean, funciona Y luego también prenden las luces de acá enfrente Vean Prenden sus lucecitas De la motito Y como la ven Chula de moto en la basura, mi gente Nos encontramos el espejo Nos encontramos algunas cositas No son muchas Por allá hay esa guitarrita Que también sirve Vean Esos nomitos Esos angelitos Esas colchas de por allá atrás Esos candelabros Esa maleta Que también está buena Solamente porque le falta El fierrito de aquí Vean Un fierrito de estos Que es el de acá arriba Pues la tiraron Pero cierra Cierra y abre Está completa la maleta Esta lamparita Tenía el vidrio roto Se lo quite completo Vean Quedó chula la lamparita La mesita Y pues Los conejitos Tengo que pegarle las patitas Y esto fue Nuestro hallazgo Si no nos rollamos Con esta cosa Funciona Mi gente Funciona Prenden las lucecitas Prenden las lucecitas Por acá Prenden la otra lucecita Y cuando lo puches Por acá También creo que funcionaba A ver No me quedes mal Va para atrás Va para enfrente O ese es para atrás Ahora va para enfrente O ese es para atrás Para el medio Funciona mi gente Funciona Ahora ¿Verdad?